Una experiencia increíble, como bien lo dices, fue maravilloso haber conocido a estos personajes, a estos nuevos compositores, porque de alguna manera, siempre estamos en la búsqueda, como decías tú Jesús, y haber coincidido con estos nuevos chicos que están componiendo de una manera súper fresca, y en la manera en que le hicimos, que fue una boimeada, pues se fue abriendo y se fue dando muchísimas de las cosas, en este caso con Fadela, que es uno de los más jóvenes, llegó como muy tímido, es un niño de escasos 23 años, 23, 24 años, pero muy carismático, con una calidad impresionante de escribir, que se conjugan dos cosas, que tiene muy buenas letras y que al mismo tiempo tiene muy buenas melodías. No estamos descubriendo nada, no estoy diciendo que estoy descubriendo a este chico, porque este chico ya tiene muchísimos éxitos, con muchísimos compañeros en la onda grupera, pero aquí lo interesante fue que buscamos a este tipo de compositores, hicimos las cosas al revés de como las habíamos hecho, que antes buscábamos a los compositores de pop y los metíamos en una onda o hacíamos los arreglos con algunos toques mexicanos, y aquí tratamos de hacerlo totalmente diferente, o sea, conseguir las canciones, que los temas se sintieran de raíz como regionales, muy regionales, y hacerlos, más bien traerlos al pop, pero con algunos elementos también muy mexicanos. Yo creo que por eso hace sentido hoy estar aquí, durante muchos años, indudablemente, Alejandro representa el artista mundial, el artista universal más grande.